Te miré, me miraste, te besé y me besaste, porque llamara es tu amor, porque llamara es tu amor. Yo te pedí que me quisieras, no pensando en que te fueras, porque llamara es tu amor, porque llamara es tu amor. Ay, lloró mi corazón, ay, se perdió tanta ilusión, ay, porque creí en ti, acaso sin razón, y me engañó lo falso de tu amor. Con el beso que me diste, me jurabas todo tu querer, y me mentiste sin temor, porque llamara es tu amor. Ay, lloró mi corazón, ay, se perdió tanta ilusión, ay, porque creí en ti, acaso sin razón, y me engañó lo falso de tu amor. Con el beso que me diste, me jurabas todo tu querer, y me mentiste sin temor, porque llamara es tu amor, porque llamara es tu amor.